a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel armario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y si es la primera vez y suscriptores y la primera vez ahora ya antes de dar la introducción antes de dar un resumen voy a avisarles que lo del día de ayer voy a agregar unas cosas solamente voy a aplicar la regla si es un gameplay que no sean los locos en los juegos de pokemon pero cuando vaya a ser un uso es otra historia ya debido a las reglas que se aplican unos locos como algunas cosas en cambio los gameplays simplemente voy a poner la regla para ver el pokemon que utilice una versión no la voy a utilizar en otra así de sencillo independiente de qué región sea no voy a repetir porque durante mis gameplays de pokemon a repetirlos así para más variedad y ya volviéndonos al resumen ya hemos obtenido la llave negra y hemos obtenido esto el poder de transformarnos en papel el cual queda perfecto porque podemos atravesar las rejillas facilidad y tenemos lo que es la medalla en el sonido larga para que los golpes produzcan sonidos de ranas el cual la gombada la incomoda y encima obtenemos llave del casillo así podremos avanzar y sin tanta chatara aunque más de los comentados durante el juego comience vamos a comenzar vamos a ver no estamos a tope así que necesitamos aquí aquí nos crea puente este interruptor ya nos dio puente gracias no parece que no no podemos atravesarlo así que no podemos atravesarlo así que un segundo no demasiado alto es con ese interruptor ya así nos crea puentes aparece como si hubiera rasgado o algo por el estilo continuamos ahora sí tendremos que cruzar desde afuera y luego ir adentro y eso ya llegamos a esos juecitos como que nos atraparon vamos a atacarlo así con el martillo sí y ahora vamos a lanzar a hacer lanza concha el Big Dancer ya estamos a punto por fuera de cámara he luchado contra los enemigos que no me he enfrentado antes durante la grabación del episodio anterior eso es lo que venía eso es lo que venía me olvidé de contar ahora es hora de utilizar ese poder y ¡pau! fuimos en un cubo ascensor aquí debe haber algo bueno tendremos tendríamos que luchar si o si da igual da igual vamos a ver no estos son para los cubos y todo eso así que no lo necesito solo es un huesito y un con pincho no voy a desperticarlo con esos tipos los tipejos vamos a ver si esto era suficiente para derrotarlos y aumentamos de nivel sí o sí y acero entonces ya de nuevo exactito vamos a ver que nos aumentamos salud los puntos de flor medallas si medallas porque no mucho mejor no objetos no mirallas rebote potente ahora sí podemos usarlo antes no por las mirallas y mira con quién nos encontramos una ratoncita qué tenemos aquí nunca me había habría imaginado encontrarme con alguien en un lugar como este quién eres yo soy lupina una ladrona que recorre todo el mundo tiene este castillo lo que hoy en él se guardaban valiosas medallas se puede saber que hacéis vosotros en este desolado lugar venimos hemos venido a enfrentarnos a gombaba y recuperar el cristal es el ar por supuesto no tenemos ninguna intención de edad de lo si sale estela no sabía que se hiciera tal cosa en este castillo esa es una información interesante da igual parece que vosotros lo estabais buscando primero ya tengo las medallas que andaba buscando el cristal estelar es vuestro qué como un besito de lupina de buen y me encantó y es una lástima porque nos hemos tenido hemos tiempo no hemos tenido tiempo de conocernos y se va un besito de lupina oh qué atrevida es cierto tiene una cosa en algún lugar del castillo existe una medalla muy útil para derrotar a ese dragón desconozco qué tipo de medalla es y si ya la habéis conseguido pero si queréis derrotar la gombaba es mejor que la tengáis vosotros hasta la vista nos vemos de nuevo mi querido mostachín y será quién es esa quién será esa ladrona la verdad es que me ha parecido muy atractiva tenemos un sol o sea que hay en ese cofre una zeta lo cual nos viene muy bien aún tenemos espacio para más objetos así que tenemos un sol solo nos falta uno para para ir a a subir aumentar al a los miembros de a los compañeros aumentar el poder claro un sirope miel lo cual nos viene bien en caso tal que se nos acabe los puntos de poder puede que sea ese no sea el caso pero bueno por aquí es muy estrecho no puedo golpear a amparar a bombar con ups lo único que puedo hacer es saltar sobre ese ese bichejo falle bueno no tenía que luchar después de todo ja quedas con las ganas y y vámonos a evitar esos huesitos nos nos atraparon esos esqueletos esto es un trabajo para el bloque hay un copatro después de todo y encima nos ahorramos los puntos de poder eliminamos a dos esqueletos solamente le queda un solo golpecito para darle le podríamos darlo sí o sí koopa trupa he sido golpeado por un koopa listo vamos a ver qué nos ganamos dinero nos da dinero uy no nos das ahí te quedas ahí te ves ah bueno el salto no sirve para nada después de todo ah gráxima hora del multi rebote tenemos que dar justo en el blanco en especial esos koopa da igual si no le hago daño a esos huesitos no hice combo acroático pero da igual ahora lanza concha perdimos a esos esqueletos ahora vamos a acabarlo con un salto y lanza concha bueno estamos a full así queda igual sin gastarnos puntos de salud gastamos las duras penas o los puntos de flor pero eso es otra historia nos ganamos 10 puntos de estrella ganan ahora 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 los coops van a subir la idea era subir listo subimos tenemos que ir despacito vamos a caminar despacito listo listo no ahora mismo vamos listo ahora nos convertimos en avión y a volar se ha dicho el poder de los vientos toma nos chocamos con la puerta esta vez el ar lo podemos coger en cualquier momento lo que más importa es ir a luchar contra Wombaba vamos a ver si necesitamos una llave abre la puerta o no resulta que sí y nos encontramos el sol lo oiré luego después de conseguir la llave iré por el sol luego es muy importante para aumentar de nivel a nuestros compañeros tenemos la llave del castillo gracias coops saltamos saltamos y aquí vamos a ir por el sol primero que todo y luego por el candado para abrir la puerta otro sol ahora cuando regresemos a Villa Viciosa voy a ir a aumentar de nivel a uno de nuestros compañeros a veces echamos a veces echamos a veces echamos ah no, no le damos a un golpe bueno vamos a darle un salto sobre este bueno vamos a darle un salto sobre este todos todos ellos si vemos algo de daño pero ah no, nos defendimos correctamente vamos a ver ese sí me defendí correctamente ahora sí puedo usar el multirebote ah no, fallé bueno la ventaja es que le dí a un adiós bueno ya es hora malo, malo me tocará que elegir entre los dos voy a eliminar este gomba aunque me vaya a causar más daño pero un enemigo menos que el ideal listo ya le dimos tenemos a las de ellas a full lo único que no tenemos a full es el ah, ya veo por qué me cure porque estoy muy bien estoy al 10 si me dieron un golpe el corazón feliz me estaba olvidando de esa medalla y eliminamos a este Kupa y ahora nos curamos los puntos de flor uy, un pará Kupa este sí lo podemos evadir perfectamente Kupa vale rápido tenemos que ir en la torre a ver si nos alcanza esa tortuga voladora ni con alas nos alcanza el en A en fin es una torre en espiral caminamos tutis que alta es la torre que bombahaba la torre del casillo bombava no me alcanza ahora ya estamos menos mal que no gastamos la miel pero así para hablarnos del todo vamos a guardar la partida y y el miércoles nos vamos a enfrentarnos a compaba y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby 7 nada tatas gamer y ser el terror con un co willy keur... 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 daun... daun y antopo amv muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!